Que linda, bella y dulce Y si alguna vez me engañas o me pides tu cariño No te olvides que aquí llevo, grabado en mi memoria El recuerdo de tus besos a enterrarlo en el olvido El recuerdo de tus besos a enterrarlo en el olvido Seguro de tu cariño, la vida se me hace bella Seguro de tu cariño, la vida se me hace bella Rendido a tus pies yo vivo, cariño amor de mi alma Rendido a tus pies yo vivo, cariño amor de mi alma La vida se me hace bella, cariño amor de mi alma Y si alguna vez me engañas o me pides tu cariño No te olvides que aquí llevo, grabado en mi memoria El recuerdo de tus besos a enterrarlo en el olvido El recuerdo de tus besos a enterrarlo en el olvido